La Fiscalía de Nueva York decidió abandonar uno de los seis cargos de agresiones y abusos sexuales por los que está imputado el productor de cine Harvey Weinstein. La decisión recibió el visto bueno del juez encargado del caso en una vista celebrada en un tribunal de Manhattan, donde Weinstein está encauzado tras acusaciones de tres mujeres. Según explicó a los periodistas abogado, el cargo desestimado corresponde a la acusación de Lucía Evans, una mujer que aseguró que fue forzada por el productor a practicar el sexo oral en 2004. Ad Choices Advertising in Real Invented by The Ads quedó en libertad bajo fianza El testimonio de Evans fue uno de los recogidos por la revista The New Yorker en un artículo publicado hace un año sobre el historial de Weinstein, y que contribuyó a la caída del cineasta, uno de los más poderosos de la industria. ¿Recuerdas Ari Sida? No vio muerto con doloroso mensaje por su cumpleaños Taylor Swift se luce en American Music Awards. Cardi V gana primera nominación meses después. El productor se entregó a las autoridades de Nueva York, que le acusaron de violación y abusos sexuales. Las pruebas de su inocencia en el caso La Defensa de Weinstein trabajaba desde hace semanas para lograr que se desestimasen las acusaciones de una de las tres mujeres en las que se basa el caso, alegando que se habían ignorado pruebas exculpatorias, incluidos correos electrónicos que supuestamente demostraban que la relación había sido consentida. Además, insistían en que Evans había mentido al gran jurado que aprobó los cargos, y denunciaban supuestas malas prácticas de un detective que participó en la investigación. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com